amigos han mandado a cerrar la calle de aquí de la suprema corte de justicia de la nación y es increíble que inclusive pues hasta estamos viendo elementos de la guardia nacional acá que de hecho pues están tomando fotos sabemos que esta alcaldía es de la cuau temo y que miren que ya mandaron a los granaderos a cerrar esta calle o tanto nosotros somos los patrones y no nos pueden estar violando nuestros derechos aunque el servicio compañero este dinero que cobran es de nuestros impuestos no si no les alcanza pues buscan otro trabajo nosotros no nos mandamos a hacer policía y de hecho vemos que están llegando más los que chingan la nación a la persona que están cargados de ustedes para poder tener un diálogo a todos los carácteros a nivel nacional en el extranjero hacer el acto de presencia mañana mañana y vamos a cerrar reforma de la ciudad de la ciudad para que quiten estos desmarros específicamente específicamente porque esto es una violación a los derechos así es que o quitan esto o mañana con el autor que quiera reforma y hacer ya están en el autor como la empresa del aeropuerto así a ver que cara van a poner por qué esto no se debe de hacer no como que se encuentren a los días si la a los 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 no se alcanza a ver bien de aquí, pero hay camiones de granaderos hasta el final de la calle, guardaron granaderos como si fuéramos miles de personas las que estuviéramos aquí. Tiene miedo Norma Piña, tiene miedo Norma Piña, y como ya se anunció que se van a cerrar los accesos, pues se están mandando a los granaderos. Es un árbol de rotina, los autores nos están chiquitando en tiendas, ¡Miren nosotros! ¡Es una perra que están adentro! No sé si alcanzan a ver, pero miren, ahí están llegando los camiones. Estoy haciendo un zoom para que ustedes vean, miren, los camiones de granaderos. Son los mismos granaderos que hacen el 18, vieron de baja. Están los mismos escudos que son los mismos represores. Y recuerden que se acuerdan a los paramos nosotros. Su sueldo está bien remunerado, guardia nacional, con los que más ganan. ¡Era nuestra policía! 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 ¡Cero! ¡Díganle a la mochona! ¡Díganle a la mochona que ya todos podemos achingar a los padres! ¡Era nuestra policía! ¡Con el pueblo de México! ¡La Guardia Nacional tiene que estar con el pueblo de México! ¡Namá será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡Señor Presidente! ¡Aquí está tu gente! ¡Señor Presidente! ¡Aquí está tu gente! ¡Señor Presidente! ¡Aquí está tu gente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Aquí está tu gente! 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 resulta que si tiene miedo norma piña que ya mandaron a cerrar esta calle para que no puedan cerrar los accesos y fíjense cómo son esta esta marcha ha sido completamente pacífica y sin embargo mandaron a cientos de granaderos para poder arremeter contra la gente increíble que utilicen pues inclusive a la policía para frenar al pueblo yo proceder armando monter bueno pues charly muy muy buenas tardes increíble totalmente increíble vergonzoso lo que está pasando de que la seguridad pública que es pagada con el dinero de nosotros los ciudadanos sea usada para proteger a los delincuentes ministros que estén violando el artículo 11 constitucional que nos da el derecho de libre tránsito en el país no pueden estar haciendo esto aparte están afectando los negocios es libre tránsito no somos delincuentes hemos manifestado siempre que somos pacíficos aquí desde que estamos en el plantón no hemos cometido ningún acto de vandalismo somos gente pacífica están violando nuestro derecho a la libertad de expresión a la a la protesta pacífica o sea quién está detrás de esos oficiales quién dio la orden de protegerlos esto es lo que queremos saber y lo vamos a saber muy pronto y vamos a exhibir a quien esté protegiendo a estos delincuentes de cuello blanco de qué se trata somos el pueblo el mandante y nos están tratando como delincuentes peligrosos digo al cerrarnos el paso a poco hemos hecho un destrozo aquí en la entrada principal de la suprema corte claro que no no es posible que nuestros impuestos se estén usando para proteger delincuentes hay hay más de 150 policías y no he contado los de allá atrás ni los que están más atrás del edificio pero porque están usando nuestro dinero para cuidar a estos vándalos de ellos y son vándalos y delincuentes nosotros somos el pueblo pacífico aquí estuvimos manifestándonos no hay ningún vidrio roto o sea de que nos tratan no hay pintas o sea que es eso y entonces pues que la gente sepa porque vamos a evidenciar quién mandó cerrar la calle y quién mandó esos granaderos traen escudos traen toletes y no dudo que vengan armados también de qué se trata somos la gente del presidente andrés manuel lópez obrador somos el pueblo que pagamos impuestos somos gente pacífica porque nos tratan así quien dio esa orden hay un responsable vamos a investigar quién es él o la responsable y mientras que llamado le haces al pueblo que va a proceder ahora qué es lo que va a hacer el plantón ante esta situación que están cerrando pues ya la calle y pues nos están evitando pues cerrar uno de los accesos pues que se enteren todos los youtubers que todos compartan para que se enteren y que sigan a los youtubers porque vamos a dar la información de quién está detrás porque si aquí está detrás un aspirante para la presidencia de la república lo vamos a exhibir lo vamos a exhibir porque no queremos alguien que nos represente que esté esté coludido que estén esté hablando con ellos tomando acuerdos para bloquear la lucha del pueblo porque lo que acaban de hacer ahí es bloquear la lucha del pueblo cerraron todos los accesos alrededor nada más nos dejaron este entonces que haya ahí punto acuerdos no los dejes pasar y pues aquí tú y yo nos hablamos en la oscurito llevamos negociaciones a bajo de la venta lo que ni les contesta en el teléfono no es el presidente no es de eso meto las manos al fuego pero si puede ser alguien más porque digo ustedes ya vieron dieron fe están uniformados hay carros ahí de la seguridad pública nacional que esto es parte de la alcaldía cautemoc sabemos que también aquí el líder a sandra cuevas no pero pero no vamos a acusar a nadie no es que nosotros nosotros vamos a decir quién fue ya con la evidencia en la mano no hay que especular porque a lo mejor si a lo mejor no y confundimos al pueblo nosotros tenemos que ser honestos aquí no se miente no se roba no se traiciona aquí somos objetivos y decimos las cosas como son esto son dos violaciones a la constitución es un agravio directo al pueblo de que nos hayan cerrado este los accesos como o sea no podemos permitir eso que el pueblo lo sepan y esto esto está en vivo esto es la realidad aquí no está televisa ni tevesteca que van a manipular la información esto se está grabando totalmente en vivo y el pueblo es sabio el el pueblo con su criterio propio va a ver hoy es que está pasando y todos aquellos que estén haciendo este tipo de cosas el pueblo no los vamos a apoyar los vamos a mandar al basurero de la historia porque eso no se hace venimos pacíficamente una recomendación a los compañeros provocadores ya dijimos miren lo que hace falta que ya no voten por el pan ni por el PRI porque el PRI y el PAN vendieron medio país a los Estados Unidos por eso el PAN tiene empresas millonarias el PRI igual tiene millones de bancos en todo el país hartas tiendas y el PRI está muy mal lo que hizo y el PAN porque ya es el tiempo que los millonarios deben de repartir su denario a la gente pobre de nada va a servir que tengan toneladas y toneladas de billetes en los bancos de nada va a servir porque va a llegar el terremoto vientos de alta alta categoría y no van a saber ni a dónde va a quedar su denario mientras pague sus impuestos el mensaje el mensaje es el siguiente ya lo dije hace rato la lucha tiene que continuar la lucha pacífica la lucha del pueblo somos más inteligentes que ellos y ahorita ellos se acaban de exhibir porque siguen de autoritarios esto es también una intimidación al pueblo que les da de comer eso es una falta de respeto y una violación a nuestros derechos constitucionales ya lo vieron no se los estamos inventando porque no se los estamos contando vamos a permitir pues que nos den respuestas y que nos tenga que dar respuesta creo que señor creo que en la marcha que venimos venimos pacíficamente en la marcha de los ciudadanos mexicanos aquí una lucha tranquila sí porque creo que todos y algunos que no han estado de muchos años atrás con nuestro presidente hoy están aprendiendo podemos tener el cuerpo caliente pero la cabeza fría para poder hacer las cosas bien si me extrañó sinceramente de que cuando llegamos aquí los dos lados habían elementos para no pasar acaso venimos destruyendo las vallas desde anoche las puertas de atrás de la suprema corte y pueden irse a dar una vuelta las puertas de atrás de la suprema corte todos los accesos de allá menos este que están resguardando porque es donde entran los carros los atascaron de vallas desde anoche que es eso quien los está protegiendo por eso a ver a ver pero va a ver necesitamos necesitamos actuar pacíficamente nosotros somos pacíficos y yo lo digo aquí claramente porque puede ser también estrategia neoliberal de que vengan a romper vidrios todo eso yo me deslindo es todo como la gente nos presentamos de que si empiezan a romper vidrios hacer pintas no somos nosotros porque pueden intentar manchar este movimiento limpio que quede claro nosotros vemos desmadre nos retiramos de aquí les va a costar mucho trabajo sabes que si esas vamos tienes el derecho de nosotros también pedir asesoría apoyo de la guardia nacional que estén dos unidades en apoyo de nosotros y que los senadores diputados locales y federales vengan aquí también si bueno miren es que bien claro porque está el rumrum de que viene una marcha yo ya más o menos sé cómo está pero como no había habido diálogo con un servidor yo tengo una noticia aquí me informan dicen rosa y celia rosa y celia le pidió apoyo a digo norma piña le pidió rosa a rosa y celia apoyo para que no se clausurar a la suprema corte lo acaban de anunciar con mauro rodríguez y el chapucero que al parecer fue rosa y celia quien mandó este porque está apoyo también y eso es este da mucho que pensar miren yo creo que ningún funcionario ninguno nadie puede obstruir la lucha del pueblo porque porque nosotros no tenemos antecedentes de hacer cosas este violentas nosotros somos el pueblo pacífico que venimos a ejercer ya lo dije un derecho constitucional no somos de peligro pues entonces eso que están haciendo no está bien rosa y celia quien haya sido y el presidente me dará la razón no está bien que obstruyan la lucha del pueblo ya cuántas agresiones recibimos cuando andábamos en apoyo de andrés manuel en la lucha de los maestros en un sinfín de luchas y no hemos nosotros respondido nunca de manera violenta entonces porque se prestan a este juego deben de estar que el pueblo se exprese libremente como te lo dije hace rato si el pueblo comete actos de violencia que se le detenga a quien rompa el orden que se le procese y adelante pero mientras no exista eso no pueden hacer eso van a salir con la jalada de que prevención prevención de que si no somos delincuentes somos gente que apoya al presidente somos gente demócrata somos gente pacifista entonces vamos a ver vamos a investigar bien quién está ahí detrás y al pueblo no lo van a detener la protesta la manifestación para continuar pero que el público se entere de lo que pasó el día de hoy no está bien soy espíritu que quien esté detrás de esa orden está con el pueblo o está con ellos protegiéndolos obviamente están con ellos porque los están protegiendo y no es no es mala leche ni es cizaña es son los hechos o sea no hay argumento prevención porque no somos delincuentes digo si ese va a ser su argumento su justificación no porque no somos como las muchachitas que andan destruyendo pintando vandalizando no tenemos antecedentes de eso entonces vuelvo a ser la justificación cuando hacer la excusa no señor mi madre no lo aceptamos está mal violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos intimidación y lo que se acumule para que vean entonces nada más para aclarar al mando porque mencionaron que mañana llega una marcha tú te des lindas de esa marcha si llegan a ser destrozos si vienen de manera pacífica si son pueblo pues vámonos estamos buscando la unidad vámonos unidos en lucha con los brazos abiertos pero si vemos empezamos a ver que son reventadores o que si empiezan a ver actos de vandalismo inmediatamente nos movemos de aquí y que se queden con la gente que traigan así de simple y sencillo porque yo digo la gente sabe la mayoría de gente estamos aquí en plantón desde ya casi es un mes digo si son compañeros debió de haber habido ese acercamiento llevamos ir vamos a organizarnos vamos a trabajar todos pueblos como no ha habido ese diálogo yo me tengo que prevenir porque yo no voy a quedarle mal al pueblo ni me voy a ensuciar no entonces para que ya sepan los que están aquí los que nos están viendo a través de redes sociales de que si la marcha supuesta marcha que viene mañana vienen de manera pacífica a manifestarse tranquilamente sin violentar la ley sin causar destrozos aquí estaremos como hermanos luchando en el momento que veamos desmadre o destrozos nos levantamos y nos vamos nos deslindaremos ok bueno pues están las palabras de armando monter mañana de todos modos a partir de las 2 de la tarde vamos a transmitir en vivo y a ver si la suprema corte se ha mandado alguien también para llegar a un acuerdo o ver qué es lo que va a proceder no armando ya ya quedó pactada una mesa de diálogo yo creo en cualquier ratito nos buscan o mañana temprano ya a las 2 de la tarde les informaré este si hay resultados favorables para que acude el pueblo que guste acudir y que aquí el pueblo norme a la comisión que quieran que entre ahí yo no tengo que entrar así lo digo decir si te sientas borolas desde el borracho es este rata asesino genocida lo digo categóricamente si aquí quien va a decidir quién entra a las mesas es la gente el pueblo yo no tengo que entrar yo soy uno más si el pueblo dice que entre yo pues cuando ya entraré ahí a hacer este borracho no con estos cabrones si les cuentas pero aquí el que manda es el pueblo eso que quede claro y mañana les estaremos informando este a qué horas es la mesa de diálogo para que los que gusten participar participen si entran 20 25 o si les decimos que salgan desde el pueblo decidirán así es ok pues muchas gracias armando están las palabras de armando armando monter y pues bueno eh el pantrón sigue en pie de lucha aquí en la suprema corte de justicia de la nación y ya evidenciamos si es un poco lamentable que haya estado eh con los ganaderos ahí que los haya mandado mencionaron en el chat que supuestamente bárbara lo mencionó en el chat pero se lo mencioné armando que lo vieron con mauricio y pues ahora sí que con nacho eh el chapucero no sabemos si es verdad al cien por ciento si norma piña le pidió apoyo a rosa y cela para que envía los granaderos o si fue sandra cuevas o quién es el responsable de enviarlo pero la verdad que sí es lamentable que hayan enviado pues a granaderos que se pagan con los impuestos de la gente pues para poder frenar este plantón que hasta el momento desde hace un mes se ha mantenido pacífico y no ha causado destrozos ni desmanes de todo vamos a seguir informando de plano ya nos acercaron pero bueno digamos que son de seguridad pero lo que sí para mí es muy desconcertante es que hayan mandado a la guardia nacional quien tiene el mando de la guardia nacional en este sector de la ciudad no creo que como decían que era sandra cuevas no sandra cuevas no tiene ningún mando sobre la guardia nacional pero por los granaderos y si de los ganaderos y pero la guardia nacional no es lo que a mí me tiene desconcertada porque nos mandaron a la guardia nacional en el chat que ya no hay granaderos pero si los estábamos viendo están allá están de este lado y ya mandaron cerca toda esta parte de aquí ya nos tienen como que acurralados y los granaderos sigan allá y están llegando más camiones yo pienso que va a llegar más gente yo creo que si tuvieron miedo sobre todo norma piña y más que el presidente pues ya dijo que ni les contesta en el teléfono dirá pues ahora sí se me van a venir encima y no me van a contestar el teléfono así que yo creo que sí pues ya ya tiene miedo y es que la gente pues está aquí al pie del cañón la gente está molesta con el poder judicial y lo que quieren pues es que se largue ya la ministra norma piña pero bueno amigos vamos a estarles informando lo que acontezca voy a cortar en este momento la transmisión le pido por favor no se vayan sin antes darle like acuérdense que con eso nos ayuda muchísimo y hacen que el youtube recomienda este vídeo con su like denle like a este vídeo para que el youtube lo recomiende y esta información se difunda a todo méxico y a todos los mexicanos gracias por acompañarnos vamos a estarles informando aquí vamos a estar pendientes y para seguir transmitiendo nos vemos hace rato con más información muy buenas tardes y